Hola, soy Amanda Audruck, farmacéutica de 2 Pharma, y hoy os vamos a explicar cómo realizar el autotest de antígenos para la COVID. Si te parece, ¿empezamos, Sara? Genial. Para comenzar, vamos a revisar que el test tenga todo lo que necesitamos, que es el tubito este con el líquido reactivo. Vale, lo tengo por aquí. El hisopo, que vamos a tener que introducir en las fosas nasales, y por último, el test propiamente dicho. Vale, pues tú dirás, ¿cómo empezamos? Vale, si observas, aquí en la cajita tienes un huequecillo para poner el tubito. Lo abres, y así es más fácil manejar. Vale, ponemos aquí el tubito. Vale, ponemos esto aquí para que sea más fácil poder echar el líquido, ¿verdad? Exactamente, sí, para tener las manos un poco más libres. Abrimos el líquido reactivo y lo introducimos entero. Ahora cogemos el hisopo. Es importante abrirlo por la parte del plástico, no por la parte que lleva el algodón que vamos a introducir en los orificios nasales. Vale, ¿lo cogemos por aquí? Exactamente, sí. Vale. Vale, y ahora te bajas un pelín la mascarilla, te lo introduces por el orificio unos 2,5 centímetros, ¿vale? Das unas 3 o 5, de 3 a 5 vueltas. Vale. Y ahora por el otro orificio también. Es importante señalar que si notamos que nos duele o pues paramos y ya está, que no hace falta introducirlo. Vale, ahora lo introduces. Exactamente, sí. También le das de 3 a 5 vueltas y lo dejaríamos ahí durante aproximadamente un minutillo. Vale. Una vez que ha pasado el minuto, para retirarlo apretamos el tubo. Vale, ok. Para que se... Apretamos aquí para que se... En la parte de abajo o en la parte central más bien. Vale. Para que, por así decirlo, se escurra. Sí, se escurra. Exactamente, para que se quede... Vale, genial. Y ya quitamos esto, entiendo. Sí. Vale, lo cerramos. Sí. Cogemos el test. Vale. En el test, como ves, tiene una parte rectangular, que es donde tienen que aparecer las rayitas, y una parte circular, que es donde hay que echar 3 gotitas de... Vale, donde pone ese verbo. Exactamente. Vale, genial. Echamos 3 gotitas. Uno, dos y tres. Perfecto. Y ya pues habría que esperar unos 15 minutos a que salga el resultado. Vale, genial. Para comprobar... No tenemos que interpretarlo. Exactamente. Para comprobar que el test está bien realizado, tendría que salir en la parte donde pone una C, una rayita. Si no sale nada o solo sale una rayita en la T, el test es inválido, o sea que habría que volver a realizarlo. Vale. En cuanto a los resultados, pues si sale una T, una línea de T muy clarita, sería considerado como positivo y habría que empezar el protocolo y avisar al médico para que vuelvan a hacer otro test. Y si solo sale la C, pues significa que es negativo, que el test es negativo y que está bien realizado. Vale, en el caso de que salga positivo este test, ¿tendrías que hacer una PCR o cuál sería un poco el protocolo o qué debemos hacer a continuación? Habría que llamar al teléfono que notan del COVID o pedir cita, como que tenemos síntomas de COVID o un test positivo con nuestro médico y a partir de ahí el médico valora si se realiza otro test, si se realiza una PCR, porque como sabes, pues puede haber falso positivo, falso negativo, entonces pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si queréis comprar el test, ya sabéis que está disponible Endofarma y si tenéis cualquier consulta sobre cómo se hace o cualquier cosa, pues nos podéis escribir y os la resolvemos encantado.